En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, 18, 1, En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad, había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, ¡Hazme justicia contra mi adversario! Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo, Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, Si así pensaba el juez insensato, ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Bendiciones abundantes para todos en este sábado de la trigésimo segunda semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo. San Pedro fue sepultado en el Vaticano junto al circo de Nerón y la tumba de San Pablo. En el siglo IV, el emperador Constantino emprende la construcción de una enorme basílica sobre la tumba de San Pedro y de otras menores dimensiones sobre el sepulcro de San Pablo. Celebramos hoy a los dos apóstoles y conmemoramos la dedicación de las dos basílicas dedicadas a ellos. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Así sea. Ahora, unas reflexiones en torno al Evangelio de hoy que resalta un asunto muy importante para Lucas, la oración. Es la segunda vez que Lucas nos trae las palabras de Jesús para enseñar a rezar. Antes ya lo hizo en el capítulo 11. Nos ha enseñado el Padre Nuestro por medio de comparaciones y de parábolas. Nos enseña que debemos rezar con insistencia y sin desfallecer. Ahora, esta segunda vez, recurre de nuevo a una parábola sacada de la vida para enseñar con insistencia el poder de la oración. Es la parábola de la viuda que incomoda al juez sin moral. La manera de presentar la parábola es muy didáctica. Primero, Lucas da una breve introducción que sirve de una especie de llave a la lectura. Luego cuenta la parábola y al final el mismo Jesús la explica. Unos puntos de reflexión. Primero, Lucas introduce la parábola con la siguiente frase. Les propuso una parábola para inculcarles que era necesario orar siempre y sin desfallecer. La recomendación, orar sin desfallecer, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Primera Tesalonicense 5, Romanos 12, Efesios 6. Este es un rasgo característico de la espiritualidad de las primeras comunidades cristianas. Segundo, la parábola. Jesús presenta a dos personajes de la vida real. Un juez que no teme a Dios ni tampoco a las personas y una viuda que lucha por sus derechos ante el juez. El simple hecho que Jesús presente estos dos personajes revela la conciencia crítica que tenía de la sociedad de su tiempo. La parábola presenta a la gente pobre luchando en el tribunal por sus derechos. El juez decide atender a la viuda y hacerle justicia. El motivo que la deje libre la obstinación de la viuda y deje de importunarle. Motivo bien interesado. Pero la viuda obtuvo lo que quería. Es este el hecho de la vida diaria del Señor Jesús que nos enseña a rezar. Tercero, la aplicación de la parábola. Dice Jesús, escuchen lo que dice el juez injusto. Pues no hará Dios justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche. ¿Acaso les hará esperar? Les digo que les hará justicia pronto. Si no fuera Jesús, nosotros no tendríamos el valor de comparecer a Dios como un juez. Al final, Jesús expresa una duda. ¿Pero cuándo el Hijo del Hombre venga, encontrará fe sobre la tierra? Es decir, ¿vamos a tener el valor de esperar, de tener paciencia, aunque Dios se demore en entendernos? Cuarto, Jesús ora. Los primeros cristianos tenían una imagen de Jesús orante. Está permanentemente en contacto con el Padre. De hecho, la respiración de la vida de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Jesús rezaba mucho e insistía para que la gente y sus discípulos rezaran también. Es la confrontación con Dios donde aparece la verdad y la persona se encuentra consigo. Y con toda su realidad y humildad. San Lucas, que más o menos nos informa de la vida de oración de Jesús, nos presenta a Jesús en constante oración. Veamos algunos datos que nos da San Lucas de Jesús en oración. A los doce años de edad va al templo, a la casa de su Padre, Lucas 2. Reza cuando es bautizado y asume su misión, Lucas 3. Cuando inicia su misión y pasa cuarenta días en el desierto, Lucas 4. En la hora de la tentación se enfrenta con el diablo y lo vence con los textos de la Escritura, Lucas 4. Jesús tiene costumbre de participar en las celebraciones de las sinagogas los sábados, Lucas 4. Jesús busca la soledad del desierto para rezar, Lucas 5. La víspera de elegir a los doce, pasa la noche en oración, Lucas 6. Reza antes de comer, Lucas 9 y 24. Cuando explica la realidad y habla de su pasión, rezando, despierta a los apóstoles que se han quedado dormidos al rezar, Lucas 11. Reza por Pedro para que no desvallesquen su fe, Lucas 22. Celebra la cena pascual con sus discípulos en un momento de profunda oración, Lucas 22. En el jardín de los olivos reza sudando sangre, Lucas 22. En la hora de ser clavado en la cruz, pide orando perdón por los delincuentes, Lucas 23. En la hora de la muerte dice, Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu, Lucas 23. Jesús muere soltando el grito del pobre, Lucas 23, 46. Como vemos, es una larga lista. Jesús ora siempre. Para poder ser fiel al proyecto del Padre, trataba de quedarse a solas con Él, de escucharlo. En los momentos difíciles y decisivos de su vida, Jesús reza los salmos. Al igual que todo judío, piadoso, los conoce de memoria. Recita la salmodia, no mató en la creatividad. Por el contrario, Jesús llega a componer el mismo un salmo que nos transmite. Es el Padre nuestro. Su vida era una permanente oración. La vida de Jesús es una permanente oración. Dice, no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me envió, Juan 5. A Él se aplica lo que dice el salmo, no hago más que orar, Salmo 109. Que Dios, en su amor providente, derrame toda bendición y nos ayude a poner por obra la palabra que recibimos a diario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Amén.